La Casa de la Cultura La Casa de la Cultura en su nueva locación, con una inauguración en los próximos días, ¿cuáles son las actividades, cuál es la programación para este nuevo espacio? La Casa de la Cultura se mudó, que en los 140 estamos en plena obra, porque hay que readaptarla a todo, como es un salón nuevo se readaptó todo, con butacas de 4 y distanciadas de 2 metros y del escenario de 2 metros. Así que está todo un nuevito a estrenar, primero o segunda semana. Ya tengo una programación, Casa de la Cultura va a dar obras de teatro jueves, viernes, sábado y domingo, con espectáculos a la gorra y con entradas. Todos los espectáculos, todas las obras son de Villagesen, de directores de obra de Villagesen. Este espacio teatral es bastante innovador, sobre todo porque está creado, en tiempos de pandemia, ¿cuáles son las características que tiene esta nueva sala? Bueno, esta nueva sala tiene, por ejemplo, se han armado, las butacas se han mudado y son butacas de módulos de 4, distanciados de 2 metros de costado y 2 metros de distancia de atrás. Como va a haber baile a futuro en el escenario, cuando se apruebe, está distanciado a 3 metros del punto de escenario, a la primera fila a 3 metros. Así que, bueno, con todo el tema de sanitización y el distanciamiento, todo lo que tenemos preparado, también este año es muy atípico porque los camarines tienen que ser con poco cambio de vestuario, así que también van a estar los vestuarios pegaditos al escenario, que es algo práctico y didáctico, y bueno, con todas las reglas de sanitización. ¿Existe en la zona alguna otra sala que tenga esta distribución de butacas? No, no hay, no hay. El Pipach este año también se va a dar microteatro, pero está armado con sillas. Este auditorium está preparado, creo que es el único que hay con ese distanciamiento y todo. Y bueno, nosotros como el salón es nuevo y el edificio está nuevo, se armó en época de COVID. La gente que quiera consultar la programación, cuando esté definida, ¿cómo la puede hacer? Tiene tres opciones, que tiene Villa Gesell Cultura y que es el Face, en el Instagram, Cultura Villa Gesell, y en el Twitter, Gesell Cultura, tenés ahí los tres lugares donde puede consultar. Hasta ahora el teléfono no lo tenemos mudado, pero el 462513, 02255, el que se llama a un celular, está habilitado en el centro universitario para informar toda la programación. ¿Todo listo para la puesta en marcha de este espacio con una apuesta importante? Sí, este año, bueno, es un privilegio y la verdad que es un orgullo poder inaugurar este nuevo edificio, que es Casa de la Cultura Seomuda, ante las gestiones del Intendente Municipal, Gustavo Barrera, y del Secretario de Cultura, Manuel Leartiera, que fueron los gestores de esto que fue tan rápido, así que preparándonos y este municipio, bueno, decidió cuidar la vida, cuidarnos, así que nos esperamos a todos con el protocolo del distanciamiento, el barbijo, un tema de conciencia, así que bueno, y agradecidos por visitar Villa Gesell.